...turbadora sesión de bronceado, que comprueba su excelente estado físico. Van a salir a alborotar acá a las calles de San Isidro, así para lucir el bronceado. Pero por supuesto, ya se acerca el verano, ahorita ahí a la vuelta de la esquina está enero y tenemos que estar negrísimas, así que mejor que venir a Tomico, si o no, ella nos va a explicar todo lo que tienen que hacer para quedar así, regia, como nosotras. Mira, Marilita, estás negrísima. Sí, ya preparadísima para año nuevo, chicas, por favor, anímense, estamos acá con las especialistas, de verdad, muy bonito el color. No hay que esperar el verano, no hay que esperar fechas especiales, usted puede tomar el bronceado que las chicas han tomado en pocos minutos, en una sola sesión. Aquí en Tomico Spa estamos listos, esperando para que todos estén regios para las fiestas de fin de año. O sea, en 15 minutos ya está listo, y dura más o menos... 7 a 10 días. Bueno, los esperamos a todos aquí en Tomico Spa y Tomico Spa Men, en Santa Catalina, está en Campodónico, 640, Santa Catalina, y todas sus llamadas, separen sus citas al 204-6100. La dupla ha hecho muy buena química durante su estadía en Abacilar. Es más, dentro de poco, se harán socias para lanzar una línea de ropa sexy. A ver, pero todavía no, sí, pero tenemos que lucirlo de todas maneras, no, olvídate. Oye, este año ha sido un buen año para ustedes dos, ¿no? De hecho han estado en el tema de este... Sopa, las dos juntas. ...de todos lados, ¿no? Esa dupla promete. Les aburrimos, les aburrimos. Juntas no separadas, ojo, por favor. Para contrato, juntas no separadas. Exactamente. Bueno, tienen proyectos de lanzar una línea de ropa juntas, ¿no? Sí, justo estamos pensando, ya todo está en proyectos, ¿no? En confección, vamos a lanzar una línea, como que un lado sexy, y el otro lado como que medio romántico, hippie. Y va a estar muy linda la ropa, de hecho a buenos precios, para que todos, todos, todos puedan comprar. Y nada, ya vamos a mostrarles. Vamos a hacer un deseo, vamos a hacer un exilio. Es especial, para América Espectáculo, es privadísimo. Es privadísimo. No te vetas de nada, te pones así, la prenda más sexy que... Todas las ropitas, todas las ropitas que están muy bonitas, ¿sí? En algunas ocasiones ser tan amigas no es tan conveniente. Y Maricris hizo un sutil pedido a los admiradores de Giselle Patrón, ahora que está solterita. Ya, ven, ven, mándame chocolate. ¡No, no, 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 no. Me gustan los peluches, los chocolates, las flores, los paseos, los viajes, la playa. ¿Tú sí estás enamoradita? Sí, yo por el momento sí. No me quemes, fue. No, ya, está bien, mejor hay que decir que está solterita, mejor. Aún no saben si continuarán en avacilar, pero se sienten satisfechas con su desempeño a lo largo de este año. Mucho más, pues no, antes era solo Lima y ahora vamos a provincias, la gente nos ubica, el cariño de la gente, o sea, que escucha todos los días que nos ven en la casa, así en verdad fue bien chévere. Números para contratos, por si acaso. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es? El 100 asterisco 7100, 100 asterisco 7100 para animaciones, desfiles, un poco de todo. Pero no contestas tú, ¿no? Porque si no, todos los mañazones van a estar ahorita de llamar. No es mi número privado, no es el número para contratos, por favor. Este inquietante bronceado merece un viajecito al Caribe para recibir el 2011.